¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos esté viendo, le damos la más cordialidad las bienvenidas a este su show, La Ciudad Habla con Manuel Medina. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en esta ocasión estamos trayéndoles a ustedes el programa que corresponde al mes de febrero. El Día del Amor, el Mes del Amor y la Amistad. Oye, el Mes del Amor y la Amistad. Bueno, y en esta ocasión, como siempre, iniciamos con la Mesa Redonda. Porque no nos lo han cambiado por eso. Ya después vamos a hacer la Mesa Cuadrada, la Mesa Ovala. Ahorita es Mesa Redonda. Y hoy vamos a dar la más cordialidad las bienvenidas a un nuevo elemento. Oye, ¿ya lo vino Jorge? ¿Ya lo vino Jorge? No, Jorge ya se fue. Ya se fue. Bueno, empezamos por aquí, ahora sí que de principio a fin. Está con nosotros Guillermo Cisneros. Él es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan. Guillermo, bienvenido a la Mesa Redonda. Gracias, Manuel. Sí, a la Mesa de los Caballeros Redondos. Digo, al revés. También viene con nosotros Roberto Torres. Es el director ejecutivo del Centro Hispano del Oeste de Michigan. Roberto. Gracias. ¿Hace un tiempo? Gracias, Manuel. Sí, igualmente, igualmente. Sí, hombre. Viene muy elegante. ¿Y vestido de Valentín? Exactamente. Estamos en el mes de la Mesa de los Colores. Con la Mesa de los Colores. Míralo ahí. Sí, déjame decirles ustedes. Ustedes son los amargados. No festejan. Bueno, ahí está con nosotros Tom Almonte, Tom Almonte. Él es el asistente del City Manager, del administrador de la ciudad de Grand Rapids. Tom. Manuel. Tampoco vienes vestido de Día del Amor. No, el Día del Amor es... ¿Cómo les fue en el mes del amor y la amistad? ¿Cómo les está yendo? ¿Sí les regalaron algo? ¿O regalaron algo ustedes? Sin dulces y sin rosas. Ay, nos trataron mal. Pues así se portan. Así somos. Ni quien los quiera. No, es tanto amor. Oye, hoy no vino el de los calcetines bonitos. Sí, porque le íbamos a decir que... Oye, mándale un saludo a Jorge, hombre. Decidnos lo mejor de lo mejor a Jorjito. Y ya se deshizo de nosotros. Bueno, ahora está con... Se fue para el... Star Garden. Star Garden. Star Garden. ¿Le felicitamos? Quizá lo traemos como invitado. Ya tenemos una palanca. Exactamente. Quizá lo traemos como invitado. ¿Tú crees? Que quiera venir. Se va a estar diciendo apenas... Vamos a ser cuatro. Ahora vamos a ser cuatro. Ya no regreso. Ahora vamos a ser cuatro. Vamos a ser cuatro. Bueno, señores, vamos a meterles en realidad al asunto. Iniciamos la mesa redonda. Y en el mes de febrero, híjole, pues, festejando el mes del amor y la amistad, pero también como que de repente se ha soltado una ola de muchas cosas. Entre ellas el problema... Yo tengo una percepción muy diferente de lo que está sucediendo. Pero me gustaría que ustedes me platicaran desde su punto de vista, Tom, tú como parte de la ciudad de Grand Rapids, Roberto como miembro, como director del Centro Hispano y Guillermo como miembro, como vicepresidente de la Cámara de Comercio, porque los tres deberíamos de... o ustedes deberían de tener un poquito más de información, tal vez que yo, en cuanto al tema migratorio se refiere. Tanto boom, boom, tanto run, run. Yo soy una de las personas que no creo en todo. Hay que tener mucha delicadeza para ese tipo de asuntos. Pero hay mucho temor en la gente. Días pasados estuve por ahí tomando café con la policía de Grand Rapids y platicábamos precisamente de esto. Hay gente con temor que está viendo que la gente ya no sale a la calle. ¿Cuál es la percepción de ustedes como parte de la comunidad, pero también como miembros de estas entidades? Entidades, entidades sin fines de núcleo y entidades del gobierno municipal. Tom. Bueno, Manuel, muy importante para que la comunidad aquí de Grand Rapids entienda que aquí en Grand Rapids no tienen que tener el miedo de salir a la calle, de hacer lo que hacían antes. En verdad, nada ha cambiado como gobierno local de Grand Rapids aquí en la ciudad de Grand Rapids. Nada ha cambiado del día antes que el presidente cambió al día después. Nada ha cambiado. Lo que ha cambiado es de que hemos empezado a hacer más trabajo para asegurarnos de que la comunidad inmigrante aquí en Grand Rapids entiende de que nosotros, como gobierno local, nosotros apoyamos al inmigrante, apoyamos a la comunidad latina aquí en nuestra ciudad. Y deben de, en vez de quedarse con miedo en la casa, muy importante durante este tiempo de que sean parte del proceso, de que vayan a reuniones, de que salgan y sean parte de lo que está sucediendo para enviar un mensaje al cuerpo electo, al gobierno local y al gobierno de la región. De que la comunidad latina aquí esté interesada de que la comunidad latina aquí va a seguir siendo parte de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Muy importante, Manuel. Roberto, tú eres director del Centro Hispano del Oeste de Michigan y yo creo que por ese centro pasa mucha información. Sí. Pasa mucha información fidedigna y también mala leche, mala onda, ¿no? Sí. Te ha tocado, igual que a nosotros. Hay mucho miedo. Hay mucho miedo en nuestra comunidad. Hemos recibido llamadas del Departamento de Human Services, de Servicios Humanos, y nos están contando que hay gente que están llamando allí y se están quitando de clientes, de ser clientes del Estado, porque tienen miedo que alguien va a buscar esa lista y lo van a identificar. Así que, y eso está pasando no nada más solamente con los servicios. Sí, perdón, perdón, Roberto, pero que de paso habría de decir que no es cierto. No van a utilizar esas listas, digo, para dejarlo claro. Sí, nos están informando todas las agencias, nos están informando que eso no es cierto y que siguen aprovechando esos servicios, igual con la ciudad, igual con Servicios Humanos y también con otros servicios de salud. Estuve hablando con Metro Health y tú hablando con Mercy Hospital, igualmente están recibiendo, así están respondiendo la comunidad. ¿Crees que, Roberto, crees que el temor vaya encaminado mucho ahí al hecho de que en un momento dado las personas en nuestra comunidad, la comunidad latina, tenga miedo de que ellos vayan a compartir la información que tienen? Sí, y es más, mis información de la realidad. Y así que el lunes que viene vamos a tener el día 20 de febrero, vamos a tener una reunión allí en el centro hispano y vamos a tener allí representantes del gobierno, también de la oficina del gobernador de Michigan para presentar la realidad, a dar esa información para que sepa la gente que no hay que tener peligro así como están escuchando. Ellos ven el tele, ven Univisión, ven qué está pasando en el sur y piensan que también es la realidad aquí. Sí, habría que recordar, hace unas semanas estaba escuchando precisamente una entrevista que le hicieron al gobernador Rick Snyder, precisamente en ese tono, en ese nivel, preguntándole qué onda con la policía. Y él lo dijo muy claro, no tenemos, no tenemos los argumentos, no tenemos la capacidad para que ni la policía del estado ni la policía local haga funciones del gobierno federal. Y eso, y eso, y eso, y eso habló de eso hace dos semanas pasadas y la semana pasada tuvimos el representante de la oficina, el gobernador aquí en Grand Rapids con el centro hispano. Y así que ellos van a estar presentes el lunes. Y también va el jefe de la policía, el gerente de la ciudad, va a ir a esta reunión. Porque Manuel, muy importante de que sigamos recordando a la comunidad de que va a tomar varias reuniones, varias conversaciones. Seguir recordándole de que en esta comunidad, en la comunidad de Grand Rapids, no deben de tener temor. Porque nosotros, como gobierno, vamos a asegurarnos de que el inmigrante aquí se sienta que es parte de esta comunidad. Y lo van a oír, yo invito a toda la persona que se registren para que vayan al State of the City Address, que es cuando la alcaldesa va a hablar de diferentes temas. ¿Cuándo es? Oh, ya ahí viene. No sé el día específicamente, pero... Pero lo chequeamos. Lo podemos chequear para dárselo abajo a la persona que está mirando el programa. Pero muy importante de que no solamente lo van a oír del gerente, del jefe de la policía, de la alcaldesa, pero para que la comunidad entienda de que aquí en Grand Rapids, como gobierno local, nuestra misión es proveer servicios y no de ser agente inmigrante. Muy importante. También hemos dado la invitación al jefe de policía de Wyoming, así que van a estar representantes ahí de Wyoming. ¿Qué pasa con Walker? ¿Qué pasa con Kengo? ¿También los invitaste? Bueno, estamos enfocando en las áreas donde hay la mayoría de latinos. Kengo tiene muchos latinos. Sí, sí. En esas áreas estamos enfocando en las fábricas y en los empresarios que están en esas áreas, porque allí es donde ocupan muchas posiciones los latinos. Y la Cámara de Comercio, espero que nos ayude en ese esfuerzo de informar a los trabajadores, porque también están llamando de las fábricas y nos están contando que han escuchado esto, han escuchado eso. Sí, son rumores, Guillermo. Sí, definitivamente hay temor en nuestra comunidad por todo lo que está pasando a nivel nacional, y que obviamente viene del gobierno federal. Pero como mis compañeros y colegas nos han dicho, yo creo que no deben de tener ningún temor. Esta es una comunidad de respeto que ha venido desempeñando un papel importante con la comunidad hispana y con otras comunidades, con la asiática. Entonces, mi consejo es que ustedes sigan echándole ganas, que ese temor no les lleve a cerrar su negocio o a dejar de participar en los eventos o en las actividades diarias que ustedes realizan, porque ustedes son, hablando como representante de la Cámara de Comercio a los negocios hispanos, ustedes son el motor de la economía de Grand Rapids y de todo el oeste de Michigan. Entonces, tienen que seguir impulsando, trabajando con responsabilidad, con más ahínco, y no dejar que lo que está pasando a nivel nacional les afecte. Ese es mi consejo. Acérquense a nosotros. Si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, tienen temores, vengan a la Cámara. Y nosotros colaboramos diariamente con el Centro Hispano. Entonces, por favor, cualquier pregunta, cualquier cuestión que ustedes piensen que tal vez sería lo más tonto de preguntar, para nada. O sea, eso déjenos a nosotros y con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Yo creo que el temor existe y es válido, ¿no? O sea, por ahí deberíamos empezar. Yo creo que el temor que tenemos, el temor que hay en la comunidad latina, yo creo que es muy válido. Lo que no queremos es que llegue al pánico, que no llegue al extremo. Es decir, vaya al diablo todo, ya me voy de aquí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hay esto? Hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas organizaciones que se están uniendo, hay mucha organización que está pro defensa de los derechos de los inmigrantes aquí. Y hablamos de inmigrantes y hablamos de todos, no nomás de los latinos. Hay que recordar que los inmigrantes son latinos, son africanos, son asiáticos, son asiáticos, árabes, de todo el mundo. Y hay gente, obviamente, al latino se le tiene catalogado como ese inmigrante que viene de manera indocumentada, como usted le llame. Pero también hay de otros países y tienen la misma preocupación. Yo creo que este es el momento de hermandad. Yo quisiera pedirles a ustedes, aparte del mensaje que le pueden enviar a esta comunidad que tiene temor ahorita, pero también que envíen un mensaje a todas esas personas que irresponsablemente manejan las medias sociales y que están aventando, porque nos quedó un minuto, están aventando mucha información amarillista, mala, negativa, mala leche. ¿Qué le pudieran decir a esa gente? Porque ya nos hemos cansado de decirle a la gente buena, échale ganas, échale para adelante. ¿Pero qué hay de la otra gente? ¿Qué le dirían? Bueno, lo que yo diría es que la comunidad debe asegurarse de que organizaciones estables en esta comunidad, el Centro Hispano, la Cámara, el gobierno local de la ciudad de Gran Rápida, que se tienen preguntas de que vayan a esas organizaciones para respuestas muy importantes, que no reciban la información de alguien que no está asociado con esas organizaciones estables de nuestra comunidad, así ellos saben que están recibiendo información, que es información que es correcta, y pueden entonces actuar basada en esa información. Muy importante. Así ellos pueden servir como una persona dentro de nuestra comunidad de que puede ayudar a la otra persona que quizás tenga el mismo tipo de preguntas. Muy importante, Manuel. Yo le doy la invitación que nos acompañe en ese diólogo, en esas reuniones que tenemos ya hechos, para poder hablar del punto de vista que tienen ellos, porque muchas veces no ayuda el caos y, bueno, le hace más daño a las personas que manejan eso. Nos han hablado de la escuela pública y ahorita está en un movimiento, da un movimiento que quieren que se queden los niños en casa. Muy tremendo. Le digo, eso los afecta a ellos en la educación y hay que enfocar en cuál es la decisión correcta. Muy bien. Desafortunadamente, se nos termina el tiempo, nos tenemos que despedir, señores. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Roberto. Tom, muchas gracias. Y, bueno, esa es la opinión de estas entidades, como bien lo mencionaba Tom, entidades locales, entidades estables, organizaciones estables en las que usted puede confiar, no se confía en los demás, busque estas organizaciones que son confiables. Ahora que, a cambio, nosotros regresamos. Esto es La Ciudad Habla con Manuel Medina. Algunas personas que tienen dificultades con sus pagos hipotecarios, se quedan paralizadas, petrificadas. Al no saber qué hacer, deciden no hacer nada. Pero quienes hacen algo, quienes actúan, tienen mayor posibilidad de obtener un mejor resultado. Making Home Affordable es un programa gratuito del gobierno. Llame ahora para hablar con un especialista en vivienda sobre las mejores opciones para usted. Ayuda verdadera. Respuestas reales. Ahora. ¿Qué tal? Ya nos encontramos por aquí, nuevamente. Este es el programa La Ciudad Habla con un servidor, Manuel Medina. Y, bueno, seguimos recorriendo el mes de febrero. Ay, aquí está la modernidad. Qué rico. Muchos corazoncitos van a brotar ahorita de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque llegó la hora estelar. Llegó el momento estelar. Pero vamos a estar, ya viene por aquí con nosotros la gente del gobierno de la ciudad de Grand Rapids. La gente que, bueno, de los diferentes departamentos que mes con mes nos visitan y nos traen todas las novedades. Empezamos el 2017 y queremos saber qué es lo que viene para el 2017. ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Y eso es precisamente lo que vamos a platicar. Y en esta ocasión vamos a estar platicando con nuestro buen amigo, el señor David. ¿David? David. David. David en español, ¿verdad? David. David en español. En español. Pero el señor David Marwood. Él es el director de parques y recreaciones de la ciudad de Grand Rapids. Y vamos a estar platicando con él. Obviamente también se encuentra con nosotros ya sabe. Toma el monte. Ah, ya es parte del inventario. Tom, ya es como que... Yo estaba barriendo. Es como que la taza, no es una taza. Es como, ¿ve esta taza usted? Así es Toma el monte. Yo estaba barriendo, limpiando el piso. Estaba barriendo todo. Tom, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se ha Manuel? David, un placer. David, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir. Eres el director de parques y recreaciones. Eres el director de parques y recreaciones. ¿Qué tenemos, David, para este 2017 de que usted va a platicar? We have been really busy with the Parks and Recreation Master Plan. This is something we do every five years in the city of Grand Rapids. Master Plan. Master Plan. Tom, se oye así como... Es el plan master. Maestro. El plan maestro. El plan maestro. El chido. El bueno. El piso. El plan es tan grande que, you know... Que no cabe aquí en el estudio. Yeah, it's pretty large in size. It is, it's huge. David, platícanos un poquito del plan. ¿Qué es el plan maestro? What's this? What's the master plan? The master plan is a chance for us to look at our entire park system. So we look at all the parks across the city. And we're beginning to think about ways in which we can program them differently, build in new amenities in the future, and think about how we pay for those things as well. Imagínate, Manuel, que el plan maestro es diseñado para indicar toda la visión del director de ese departamento de qué se van a hacer en todos los parques en la ciudad de Grand Rapids. ¿El solito? El solito. ¿Se imagina? ¿Se imagina con un grupo de personas? ¿Cuántos parques tenemos, David? How many parks do we have? 74. 74. 74. Me imagino el trabajo que le va a costar. Semanas y semanas estar sentado pensando, ¿qué hago en este? ¿qué hago en aquí? ¿qué hago en el otro? So it's a complex, you know, framework when you have 74 parks. It absolutely is. And what's cool about Grand Rapids is that we live in a very distinct ecological area. So this plan looks at our ecology and it bases everything around that framework of our distinct ecology, the natural environment in which we live. Algo muy único, Manuel, en esta área, en Grand Rapids, es la ecología y la diversidad que tenemos. So cuando hablamos de los parques, una de las cosas que yo estoy muy, muy, muy interesado y emocionado es de la visión que David tiene en el 2017, que es muy interesante, en una forma muy diferente de lo que hemos visto anteriormente. Te voy a hacer una pregunta, David. So I'm going to ask you a question to David. ¿Qué onda con los arbolitos, David? ¿Van a plantar arbolitos de acuerdo al parque? Porque por ahí escuché algo, que eso va dentro del plan maestro. So how you plant trees and what kind of trees, is that included in the plan? Is that part of the plan? Not quite that specifically, but it does provide some guidance for that type of thinking in the future. Imagínate el plan, Manuel, que en vez de decir planten cierto tipo de árboles, e indica más qué en general la comunidad quiere ver en esos parques, diferentes parques. Y basado en eso, entonces se hacen decisiones cada año. ¿Ya tenemos decisiones tomadas? ¿Tienes alguna idea de cómo va a trabajar este plan? So have you, some decision been made, how close are we to the plan, you know? Yep. Talk to us about this plan. Maybe what's different about, because you have some creative things. Maybe through a little bit of a story. Yeah. What's different about this plan is that we were very intentional about being very robust with our public engagement and public outreach. Manuel, algo muy diferente con este proceso de este plan, Maestro, como plan anteriormente, es de que estamos bien intencionalmente trabajando con la comunidad para ver qué es lo que ellos quieren ver en nuestros parques en los próximos cinco años. So normally we go around and we have our public meetings and your public schools or we invite people to be a part of meetings down here within the city. This plan was very different. One good example of that is that we spend time and offered the opportunity to walk any park across the city with anyone from any neighborhood across the city. Y Manuel, normalmente cuando la gente piensa de un plan maestro, siempre sabe, sí, van a haber reuniones, pueden venir a la ciudad. Pero algo muy diferente que David ha hecho con este proceso es de que él ha ido a la comunidad y no le ha pedido a la comunidad que vengan a la ciudad, sino él ha ido a caminar los parques con la comunidad para entender en verdad qué la comunidad quiere en diferentes parques. Y es muy diferente porque la comunidad quiere como en el parque Clemente, es muy diferente que la ciudad quiere en el parque que tenemos en Richmond Park. Cada comunidad quiere algo diferente y él ha caminado los parques para entender cuál es esa diferencia en cada lugar de la ciudad. Algo bien interesante. Eso es lo que hace diferente este proceso, David, de los procesos anteriores. So, will you say that this is part of what is different in this process than in the past? Yeah, absolutely very different. So, here's the cool thing. A great example. We had a chance to walk Roosevelt Park. Okay. And there were a group of, I don't know, five, seven women and their children that were a part of this walk back in the fall, nice, sunny, warm day. Together, we were walking around the park, looking at a number of things, your typical playground, how it could be better, the gathering spaces, how those could be improved. But the cool part is that after spending a little bit of time together, these women, many of whom were from Guatemala, began to point to the Plaster Creek, just at the bottom of the park. And it was at that moment that, as a group, we began to walk down there and began to experience a very different environment, a very different part of the park. And when we were down in that corridor, this group of women from Guatemala began to share their personal stories about how this type of space, this creek, was very much like home. Whereas women, they would come together and weave. They would come together and socialize. And if we could improve that space in a Grand Rapids park, that then became, all of a sudden, very much more meaningful than your typical park improvement that we would see. So, and that's a perfect story. I mean, it's really capture, you know. La diferencia, la historia que David estaba diciendo es de que él fue a uno de los parques. En este ejemplo, había un grupo de mujeres de Guatemala. Y muy interesante porque la conversación después que caminaron el parque, llegó a una área del parque donde hay un río que corre. Y ellos dijeron, you know, queremos pensar de una forma diferente de cómo mejorar esta área también del parque. Porque en nuestro país, un área como esa se puede utilizar para recreaciones y un... So, lo que él ha entendido de toda esta conversación es de que cada comunidad ve los parques de una forma diferente de cómo deben ser diseñables y creados. Y estamos hablando, perdón David, estamos hablando del parque Plaster Creek que está ahí en la buquena. En la buquena, sí. Lo utilizan más para jugar béisbol. Hay un campo de béisbol ahí y hay algunos lugares... Sí, actualmente ese parque es usado, la gente juega béisbol y, you know... They do. Pero es interesante, esa conversación le dio a un diseño en el futuro que es muy diferente de lo que se usa. Sí, es increíble porque el parque es todavía sobre soccer, el parque es todavía sobre béisbol, el parque es todavía sobre béisbol, el parque es todavía sobre básquetbol y todas estas tradicionales y recreaturas oportunidades. Pero ahora estamos en, creo, a realmente meaningful y poderoso layer de cómo el parque puede ser usado muy diferente. Estamos en cambio de cultura, estamos en un culturado aquí en Gran Rapids y creo que embracing eso y construirlo en nuestro parque en el futuro en el futuro es el más increíble de lo que sea. Y creo que nos separa de otras ciudades. Y algo muy que David acabo de decir es que la idea con este plan, este plan maestro, es de crear un plan para los próximos cinco años que indica la diferencia de cada comunidad y cómo ellos ven ese espacio del parque, cómo se debe utilizar. Así, las inversiones que se hacen en los próximos cinco años son basadas en lo que la comunidad quiere ver en ese parque. En el pasado, todos los parques eran tratados igualmente. Lo que David ha traído a nuestra comunidad es la idea de que cada parque es único y puede ser tratado de una forma diferente. No, y a la misma vez yo creo que la misma comunidad los va a cuidar porque tiene lo que ellos... Porque, and so Manuel is pointing the obvious, that when that happened, then the community actually embraced that space and they take care of that space. Yes, absolutely, absolutely. ¿Qué te pasó en el Roswell Park? ¿Qué te dijeron? ¿Las mujeres? No, la gente con la que caminaste en el Roswell Park. O sea, eran los hombres, la gente. Fuiste a caminar en el Roswell Park. So, when you went to that park, you encountered a variety of people, any other highlights from... No, porque a mí se me ocurre una alberca ahí en el Roswell Park. ¿Qué? Manuel is saying, because I'm hoping that what came out of those conversations is the pool in that park. Now, now, now. Come on, David. Okay, okay. Te vamos a comprar una de esas piscinitas de 12 dólares. We can buy in one of those of about $9.99. No, 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 no. No need, no need. We have a brand new splash pad down there that we put in just two years ago. Acabamos de ponerle en ese parque uno de la área que son diferentes, no una piscina, pero una área plana donde pueden jugar con el agua. So, ahí puede ir y puede tener tu traje de baño y ahí divertirte. Puedo disfrutar de la misma manera. No pongo en... You can go and, you know, you can enjoy the park and, you know... ¿Qué viene después, David? Nos quedan dos minutos. ¿Qué viene después de este... So, we have about two minutes. What should we expect in the timeline for the community if they want to get engaged? So, the plan is coming into its final stages right now. We're at that point of taking all of these stories and recommendations and putting them into a series of timelines and how to pay for these things and when to implement them. This will go in front of City Commission for final adoption, plan adoption, in April of 2017. So, estamos llegando al final de este proceso. Ya hemos tenido... How many convers... You know, how many engagements have you had? Oh, gosh. 80. Total of that. We have talked with well over 5,000 people across the city. We have talked with more than 5,000 people in all of this process, but we're already at the end. In April, the plan is going to be adopted. You're going to be presented to the city's elected group to approve it as a plan for the next five years. Anything in that process, the Hispanic and Latino community should be mindful, maybe attend the meeting, David? Yeah, yeah, absolutely. It would be great for them to... Anyone with interest should attend these public meetings. It's their chance to hear very directly what's going on, to be a part of that process and to know very specifically when they might see changes within their neighborhood parks. Muy bien. ¿Cómo nos podemos enterar de los meetings? ¿Cómo nos podemos enterar de las reuniones? So, how can we find out about the meeting when it's going to be adopted so we can attend? Every time that we've got public meetings and hearings, we post those on our city website. It'll be on our city Facebook pages. All of that information will be very clear as to when these meetings are scheduled and what times people can attend. So, pueden ir a la página de la ciudad, tenemos la información cuando la reunión está en, no solamente, pero los diferentes temas, y pueden ver cuándo va a ser aprobado. Este plan llegaría al cuerpo leto de abril para ser adoptado. Aquí podemos dejar la dirección. Aquí dejamos la dirección de la... Sí, sí, sí. Ya lo puede incluir abajo, la dirección de nuestra página de la ciudad. Perfecto. David, muchas gracias. Great to meet you. Gracias por estar con nosotros. And it looks like you both have a little bit of a, you know, you guys are doing the... He's looking quite nice. Gracias, Dorekambi, y regresamos a la ciudad a hablar con Omar Reveille. Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse con el sistema de protección adecuado. Visita cyphercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño. Bueno, pues ya estamos de regreso, continuamos en su programa, La Ciudad Habla, con un servidor Manuel Medina, y pues aquí en este mes de febrero, el mes del amor y la amistad, continuamos, continuamos ahora con el segmento que le corresponde, obviamente, a nuestros compañeros, a nuestros amigos de la Cámara de Comercio Hispana del oeste de Michigan. Ay, cada vez me sale mejor. Ahora no vino Jorjito, porque bueno, ahorita nos explicarán por qué no está Jorge González con nosotros, pero sí es el segmento que le corresponde a la Cámara de Comercio Hispana del oeste de Michigan. Y hoy se encuentra con nosotros el señor, el señor Cisneros, Guillermo Cisneros, un buen amigo que ya tenemos el rato de conocerlo, pero también él es el vicepresidente precisamente de la Cámara de Comercio. Guillermo, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Manuel. ¿Qué hay de nuevo? Pues todo muy bien, gracias. Bien, me da gusto tenerte por aquí, hombre. Gracias por la oportunidad otra vez de tenerte en tu programa, en La Ciudad Habla. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Si hoy no vino Jorge, ¿qué pasa con Jorge? A ver, platica. Sí, pues mira, estamos precisamente en el proceso de contratar un nuevo director ejecutivo. Oh. Jorge se va a Start Garden como director. Ah, ya. Entonces Jorge va a estar apoyando a todo el sector hispano. En el mismo, vamos por el mismo rubro, ¿no? Exactamente, exactamente, en el desarrollo económico de la comunidad. Hay muchos proyectos que esta organización Start Garden está queriendo implementar con diferentes sectores de la comunidad. Uno de ellos es el sector hispano. Entonces, pues le ofrecieron a Jorge la oportunidad de colaborar con ellos y pues tomó esa posición. Entonces, en este momento estamos en el proceso de encontrar un nuevo director ejecutivo. Hay un comité de selección en la Cámara. Ya se está trabajando en esto. Que ya está trabajando en esto. Ya pronto saldrá o mito blanco de la oficina de la Cámara de Comercio para saber si tenemos a BEMUS nuevo director. Pues mira, en el comité de selección están miembros de la comunidad. No solo son miembros de la Junta Directiva de la Cámara, sino hay miembros respetados en las comunidades hispanas y en Grand Rapids. Entonces, lo hicimos a propósito de esta forma para que fuera un proceso transparente y pudiéramos tener esos puntos de vista de diferentes personas, ¿no? A parte de los miembros de la Cámara. Entonces, en estos días, pues se está llevando a cabo ese proceso, ¿sí? Se contrató también una agencia de publicidad para difundir esta posición. Entonces, esperamos que en las próximas semanas ya tengamos a la persona, ¿no? Muy bien, bueno, pues le deseamos lo mejor de lo mejor a Jorge González en su nueva posición. Así es. Como director y pues ya estaremos por ahí poniéndonos en contacto, viendo a ver qué es lo que, en qué podemos ayudar, cómo podemos meternos por ahí con Jorjito. Te mando un abrazo, Robert, ya sabemos que vas a tener un éxito tremendo. Y siempre apoyando a la comunidad latina en el oeste de Michigan y a donde quiera que pueda ayudar. Es una persona que siempre lo ha hecho y confiamos en que así seguirá siendo. Sí, definitivo. Y Jorge para nosotros va a ser un aliado en Stargarden. Claro. Es alguien que empezó la Cámara de Comercio. Es alguien que ha estado muy enfocado en el desarrollo de la comunidad hispana, el desarrollo económico a través del INC, a través de la Cámara. Entonces, conoce mucho del manejo de estas organizaciones. Y definitivamente Jorge va a ser una pieza importante para nosotros como Cámara de Comercio. Pero ahora representando a los hispanos en Stargarden. Claro. Algo bien. Muy bueno. Muchas felicidades para Jorge. Guillermo, estamos en el mes de febrero. Se vienen eventos. Sí. Y sabemos que uno de los eventos que se viene es en el mes de abril, la gala. Así es. Sí. Como ustedes saben, tenemos uno de los eventos más importantes de la Cámara de Comercio. Es la gala anual de reconocimientos en la que queremos potenciar y queremos dar a conocer a diferentes dueños de negocio, diferentes negocios hispanos que participan en el desarrollo económico de la comunidad. Entonces, ya mandamos el proceso de nominación. Si ustedes conocen a alguien que quisieran nominar, tenemos diferentes categorías. Sí. El negocio hispano del año, la persona hispana de negocios del año, el negocio hispano más prometedor, el joven profesional del año. Sí. Tenemos otra categoría que es construyendo puentes. Sí. Y también tenemos la categoría del campeón en non-profits, en organizaciones no gubernamentales. Entonces, si ustedes conocen a alguien o le gustaría nominar a gente o a dueños de negocios o negocios u organizaciones, en cualquiera de estas categorías estamos abiertos. Sí. El límite es hasta este viernes, pero posiblemente lo extendamos una semana más. Ok. Bueno, vamos a partir de ese hecho. Entonces, las nominaciones se dan a partir de lo que yo exprese. O sea, yo puedo nominar a quien me dé mi gana siempre y cuando estas organizaciones, bueno, los negocios primero, siempre y cuando los negocios sean parte de Cámara de Comercio. Sí, sí. No importa que no sean parte de Cámara de Comercio, pero ustedes pueden hacer la nominación. Se puede hacer la nominación para el negocio del año. Sí, exactamente. Sin importar que sean parte de Cámara de Comercio. Y obviamente las organizaciones, hablando, vámonos al otro extremo, las organizaciones sin fines de lucro, se puede nominar a cualquier organización que yo crea, que yo piense o con la que yo haya trabajado, con la que yo haya tenido cierta relación y que la conozca bien, ¿cuáles serían las...? Pues, sí, que prácticamente que sepas y que esté contribuyendo de alguna forma con la comunidad hispana, ¿no? Hay muchas organizaciones como esta, Star Garden o Link, que vemos que tienen diferentes proyectos, ¿sí? No son organizaciones hispanas, pero están tendiendo esos puentes para poder hacer que la comunidad hispana, pues, sobresalga, ¿no? Entonces, organizaciones que siempre han ayudado a los hispanos son las organizaciones a las que queremos reconocer, ¿no? Y queremos darles un premio, ¿no? Un reconocimiento. Por toda su ayuda, ¿no? Por parte de la Cámara de Comercio. ¿Esto será cuándo? ¿Cuándo es la gala? ¿Cuándo se da el reconocimiento? ¿En abril? La gala es el 19 de abril. 19 de abril. 19 de abril va a ser en el Pinnacle Center, aquí en Hudsonville, ¿sí? Sí, donde siempre. Entonces, va a haber un tiempo de networking. A partir de las 6 de la tarde, luego tenemos la cena y los reconocimientos posteriormente. Así es de que ya sabe, para que lo vaya anotando en su fecha, en su calendario, 19 de abril. 19 de abril. Y ya le estaremos dando muchos más detalles, pero ahorita lo más importante es empezar la nominación. ¿Cómo va la nominación hasta ahorita? La nominación va muy bien, va muy bien. Tenemos ya, este, varia gente, este, nominada, ¿sí? Vamos a tener un, un, un comité encargado de seleccionar a los, a los ganadores. Entonces, también este comité es totalmente independiente a cualquier miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Ninguno de nosotros tiene un voto en, en, en quién va a ser el ganador, ¿sí? Y a propósito lo hicimos, lo hacemos de esta forma para que, pues, miembros de la comunidad puedan elegir a estos negocios, ¿no? Esto, no, no todos los, los miembros del comité de selección son hispanos, ¿sí? Y tenemos, este, anglosajones, americanos. Entonces, queremos, es un comité diverso, ¿no? Es un comité muy diverso y, obviamente, los, los nominados también son de manera secreta. Ustedes reciben toda la información. Este comité la, la observa, la busca, empieza a preguntar, empieza a investigar y, ¿cuáles son los, los razonamientos para poder declarar a uno ganador? ¿Eso lo hace el comité? Eso lo hace este comité. Tenemos, este, tenemos ciertas líneas, ¿sí? Ajá. Para poder, este, determinar esto, les pedimos a, acá nominado que, que prepare su candidatura, ¿sí? Que, este, que nos mande, eh, todo lo que se refiere a su, a su compañía, sus niveles de, de, ventas, ¿no? Sí, por decir. Entonces, eso es una serie de cosas que nosotros pedimos para poder. Razones por las cuales debería de ser el, no el ganador. Claro. Del negocio del año o de la organización del año. Definitivo. Bueno, pues eso será para el 19 de abril. ¿Qué tenemos antes? Sí. ¿Seguimos teniendo los café con leche? Tenemos los café. ¿Seguimos teniendo los, y los talleres? ¿Seguimos teniendo todas esas actividades que se van a llevar durante todo el año? Exactamente, Manuel. Tenemos el café con leche mañana, ¿sí? Este, en la, aquí, aquí en, este, en Grand Rapids, en la Explore and Learn Academy, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren participar, es a las 7 y media de la mañana, 7 y media a 9 de la mañana. Es un tiempo en el que tenemos a una persona que nos va a estar presentando y también un tiempo en el que ustedes pueden conocer a diferentes miembros de la comunidad como banqueros, agentes de seguros, realtors, financieros, dueños de negocio. Entonces, es un tiempo en el que ustedes pueden entablar relaciones, ¿no? Para cualquier clase de negocio que ustedes... ¿Estos talleres se dan cada qué? Estos son los café con leche. Este café con leche es cada qué? ¿Eso es cada mes? Cada mes, cada tercer jueves del mes. Cada tercer jueves del mes. De 7 y media. Ese es el café con leche, cada tercer jueves del mes. Así es. Bueno, entonces ya lo saben. Y para esto, tengo entendido que no necesitas ser miembro de Cámara de Comercio. No necesitas ser miembro de Cámara de Comercio. Tú puedes registrarte y puedes asistir sin ningún compromiso, con toda la... ¿A dónde se pueden inscribir? ¿Cómo le pueden hacer? ¿A dónde pueden llamar? Pueden entrar a la página web de la West Michigan Hispanic Chamber of Commerce y hay un enlace en el que ustedes pueden registrarse. O sea, a cada uno de estos eventos. Tenemos un calendario en el que ustedes pueden hacer clic y les va a llevar directamente al enlace donde pueden registrarse. ¿Se pueden registrar también por teléfono? También. ¿A qué teléfono? Déjame ver. ¿El teléfono de...? El teléfono de la Cámara de Comercio está en la página web también. Ah, ahí pueden encontrar toda la información. Ahí pueden encontrar toda la información. Les va a contestar Belén Salas, que es nuestra asistente en la Cámara. Ella, con mucho gusto, les puede hacer todo el proceso de registro, ¿no? El proceso de registro. Sí. Bastante trabajo. ¿Talleres de mediodía también se vieron? Tenemos talleres de mediodía. Esto es algo muy importante que iniciamos en 2016, el año pasado, ¿no? Esos talleres están enfocados a dueños de negocios. Son en español, ¿sí? Y son diferentes puntos de interés en los que cada miembro o cada dueño de negocio puede conocer más de estos temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en febrero, ¿sí? El 23, ¿sí? Tenemos contabilidad para su negocio, ¿sí? Si ustedes están empezando un negocio o ya llevan uno o dos años, son nuevos en el giro y quieren tener más conocimiento acerca de la contabilidad, les sugerimos, les recomendamos que sean parte de este taller. Obviamente, ese taller lo da un despacho contable, ¿no? Exactamente, sí. Y te da los trucos, te da la manera en que tienes que manejar la contabilidad de tu negocio. Definitivamente. Tenemos especialistas que son, obviamente, profesionales en este tema, ¿sí? Y ellos son los que nos dan estos talleres, ¿no? Esto, el año pasado lo estuvimos a las 12, ahora van a ser de 9 a 10 y media de la mañana. De 9 a 10.30 de la mañana. De 9 a 10.30 en Lindo, México. ¿Todos los talleres van a ser ahí mismo? Todos los talleres van a ser en Lindo, México. En Lindo, México. De 9 a 10.30 se aprovecha y se desayuna ahí, ¿no? Así es, exactamente. Aprovecha, va, desayuna, escucha el taller y después se va tranquilamente a trabajar. Así es de que, bueno, pues por ahí está la información que tenemos con la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan. Le pedimos que haga uso de la cámara, de verdad. Si usted tiene un negocio, busque, vaya a la página de Cámara de Comercio, así busque la www.camaradecomerciochamberofcomers.org. O en Google, nada más busque la Cámara de Comercio del Oeste de Michigan y la va a encontrar. Ahí encuentra toda la información. Muchas gracias, Guillermo. Pues nos estaremos viendo por ahí en la gala. Claro que sí. Ahí estaremos presentes este 19 de abril. Definitivamente. Muchas gracias a ti, Manuel, por esternos en este programa. No le cambien. Bien, nosotros volvemos, regresamos con más. Esto es La Ciudad Habla con Manuel Medina. En un momento regresamos. Toma menos de un minuto saber si está usted en riesgo de padecer prediabetes. Puede averiguarlo aquí. Pero probablemente no lo hará, ¿verdad? Tiene usted la agenda llena, los hijos, el trabajo, su show favorito que ya regresa. Por eso, hagámoslo ahora. Si es hombre, levante un dedo. Mujeres, ninguno. Agregue tres dedos si tiene más de 60 años. Más de 50, dos dedos. Más de 40, un dedo. Si lo duda, no olvide que está sentado en el sillón ahora mismo. Así que levante otro dedo si no hace usted ninguna actividad física. Agregue un dedo por sí y ninguno si es no. Otro por sí y ninguno si es no. Elige la figura que más se parezca a la suya. Agregue la cantidad de dedos que aparecen aquí y yo prometo no mirar. Si levantó cinco o más dedos, probablemente tiene usted prediabetes. Lamento ser tan directo con usted, pero solo me dio usted un minuto de su tiempo. Bueno, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Este es el programa La Ciudad Habla con Valor Medina. Y pues bueno, entramos en el último segmento. Con esto cerramos el programa del día de hoy. Y bueno, qué mejor cerrar que con una belleza por aquí. Gracias, Manuel. Después de haber desfilado tanto feo por ese sofá, pues hoy viene una belleza. Gracias, Manuel. Con tu reflejo. Hoy está con nosotros Sara Probaño. Una gran amiga. Y la verdad que a veces no hay necesidad de tanta pompa para presentar a alguien como tú, Sara. Sabemos, yo te conozco personalmente y la verdad te agradezco mucho el trabajo que hace con la comunidad. Ella es coordinadora, directora del programa de lenguaje en el Centro Hispano del Oeste de Michigan. Y aparte otras más responsabilidades que tiene Sara. Es toda una cajita de sorpresas. Que ya me debe por ahí dos, tres entrevistas. Ay, sí, no. Que la andamos correteando, pero es una persona tan ocupada que yo creo que la próxima entrevista la vamos a tener que hacer por ahí como a las 12 de la noche. Está bien, no importa. Ya que vaya aterrizando. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos sin verte. Muchas gracias. También. ¿Cómo te trata el día, el mes del amor y la amistad? Bien. Bien bonito. Sabes que ayer tuvimos una reunión en el centro y llegaron clientes, porque cerramos el mediodía, y los invitamos. Entonces, todo el mundo comiendo allí, nos dimos tarjetitas, cada uno tenía que compartir algo de sí mismo. Y eso es lo que hace la comunidad, ¿no? Porque al final es como la familia, la comunidad, que es la base que te ayuda a seguir adelante. Claro. Fue muy chévere, muy bonito. Las relaciones públicas, las relaciones humanas son súper importantes, pero hay que tener buenas relaciones. Buenas relaciones nutridoras. Yo creo que a veces de todo para que puedas diferenciar una de la otra. Bueno, Sara. Es que es inevitable. Ya sabes, tú y yo a veces no nos ponemos de acuerdo, pero por eso nos llevamos tan bien, ¿no? Es la diversidad. Sí. No, diversidad no quiere decir asimilación. Claro que no. Somos distintos, pero nos podemos llevar muy bien, podemos conversar, comunicarnos y mantener nuestra identidad. De eso se trata. Y no tengo que estar totalmente de acuerdo o hacer lo que ella me dice que haga o hacer o estar de acuerdo con ella para dejar de ser amigos. Correcto. Eso es totalmente aparte. Eso se cocina en otra cocina. Pero hablando de diversidad, ¿qué nos vienes a platicar el día de hoy, Sara? Cuéntame. Fíjate, esto es algo súper importante, especialmente en este clima político y en este clima de temor que acabamos de conversar de eso. Trabajamos con intérpretes y traductores. Los intérpretes y los traductores, todos ellos tienen historias de inmigración o historias tanto personales y recientes como historias de sus padres. Y manejan dos lenguas, manejan dos o tres lenguas, distintas culturas y esa historia, ¿de dónde vienen? Tienen lazos emocionales en varios lugares. Entonces, un intérprete y un traductor en esencia es un comunicador que facilita la interacción, la comunicación entre dos personas. Pero mira que eso es lo que necesitamos en este tiempo, ¿no? Creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la gente está hablando mucho, pero escucha poco. No se están comunicando en realidad. Las versiones están siendo proclamadas por todos los medios, pero realmente hay muy poca conversación. Y los intérpretes y los traductores son fuentes de conversación entre dos lados. Y crean esa apertura, tanto en un lado como en el otro, porque logran entender hasta cierto punto, ¿no? Las diferencias culturales, las diferencias de lenguaje, desde qué punto de vista se están viendo las cosas. Entonces, qué importante tener intérpretes y traductores. Y ahorita estamos empezando y haciendo algunos esfuerzos para trabajar con agencias que trabajan específicamente con refugiados, con gente que son inmigrantes recientes, y también gente de nuestra comunidad hispana. Pero nos hemos abierto más lenguas, ¿no? Entonces, ha sido súper interesante. El día sábado pasado tuve el cuarto grupo de personas. Tuve 11 naciones representadas y como varias, muchas más lenguas, como 15 lenguas, porque a veces hay intérpretes que hablan más de dos lenguas, dos o tres lenguas. Entonces, la conversación fue deliciosa, las posibilidades de crear individuos así. ¿Cómo se abre una conversación deliciosa en este ambiente político, en este ambiente tan acresco, que estamos tan ríspido, tan agrio, tan diferente? Bien, te voy a decir cómo se abre una conversación deliciosa. La primera parte del entrenamiento es compartir nuestro nombre, de dónde venimos, nuestro par de lenguas, el language pair, y una comida que nos gusta de nuestra propia nación. Porque las comidas son conexiones reales emocionales. ¿Nos gusta algo? ¿Te gustan los tacos? ¿Te gustan las enchiladas? Porque tu mamá las hacía ricas, porque había un contexto emocional que te casó con este sabor que tu boca... Estoy de acuerdo en ello, ¿no? Y sé por dónde vas, y creo que lo puedo entender. Pero te digo, en estos momentos que estamos viviendo, ¿cómo abres esa conversación? Digo, todos los tenemos en la memoria, ¿no? A lo mejor lo agarramos y lo pusimos en el lado oscuro de nuestra memoria por un ratito, lo guardamos, porque lo que más nos preocupa, ocupa el 90% de nuestras neuronas en esos precios momentos. Estamos buscando la manera de... estamos desesperados, estamos... Temor. Atemorizados. Y el temor es una herramienta para mover masas. Claro. Y esa es una de las cosas que... La historia la hemos visto. Exactamente. Entonces, cuando nos manejamos, empezamos por las cosas que tenemos en común y tenemos que desmitificar los mensajes que tenemos, los mitos, las ideas que se nos vienen, por los medios de comunicación, por lo que se nos ha dicho, y comenzar a tener una conversación real. Los temores, algunos de ellos son fundados y otros infundados. Algunos reales, muy reales, y hay que prepararse para ellos, ¿no? Este es un temor real. Este es un temor real y hay que reconocerlo. Exactamente. Pero hay que darle la justa dimensión que tiene. Estamos hablando del tema de inmigración, entonces vamos a ponerlo ahí afuera. Son asuntos reales y no solamente afectan a nuestra comunidad hispana. Muchos de los hispanos estaban sorprendidos de las historias inmigratorias de las personas que venían de otros lugares del mundo, del Medio Oriente, del Asia, ¿no? Cosas tremendas. Entonces, creo que, mira, yo pienso que cada uno de nosotros, en donde sea que estemos, tenemos la posibilidad de crear espacios seguros y producir cambio a través de conversaciones respetuosas que empiezan con escuchar, escuchar las realidades de otras personas, por más que nos parezcan súper locas y no tengamos nada en común, es importante escucharlas, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa, yo vine a conversar también de lo que te dije, del festival latinoamericano, el Latino American Film Festival, el de la ciudad. El World Theater. Y ese es otro espacio, por ejemplo. Mira, son, mira los países representados. Está Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, México. Y los temas van a ser sobre, por ejemplo, una de las películas habla sobre la human trafficking, el tráfico humano, y con temas muy reales. Va a haber panelistas y me gustaría que hubiese representación de cada una de las comunidades de esos países cuando la película está siendo pasada. Porque allí es cuando hacemos comunidad, cuando comenzamos a conversar de estos temas, podemos aprender a tener conversaciones respetuosas con otros. Pero es necesario hablarlas. O sea, lo que no quiero que pase, Manuel, es que nos dejemos de comunicar. Porque cuando nos dejamos de comunicar, podemos volver a otra persona un objeto, contar una historia que no es cierta, volverlos un monstruo, decir, ese es el enemigo, y ahí empieza la guerra. Tiene que haber esa, como dijéramos, esa conversación, pero el toma y daca, ¿no? El entender, el tomar el espacio, como tú bien lo mencionabas, de escuchar. Porque muchos oímos, pero pocos escuchamos. De acuerdo. A veces pensamos que el escuchar y el oír es lo mismo. Y no, hay que ser honestos. Muchas veces estamos platicando de una situación y ya tenemos las respuestas a lo que tú me vas a preguntar enseguida. Entonces, yo creo que es cerrar esa conversación, es ponerle un tapón a esa conversación de la cual yo me voy a nutrir, de la cual yo voy a aprender, y entonces cerramos absolutamente todas esas vías de comunicación. Entonces, lo que tú nos invitas es a abrirlas, a enseñarnos a escuchar para poder abrir esas vías de comunicación y poder hacer un claro entendimiento de lo que está sucediendo. Y esa es una invitación a la vulnerabilidad, ¿no? Obvio. Pero yo diría que precisamente por eso, cuando invitamos a esa conversación, tenemos que crear espacios seguros. ¿Cuándo se viene el festival latinoamericano? 31 de marzo al 2 de abril. Hay una página web que pueden visitar, que yo me acuerdo así, es www.gr.com. L-A por Latin America y Film Festival, F-F. So, G-R-L-A-F-F.org. Pueden ir para allá, mirar lo que está pasando. ¿Tú estás a cargo de ese evento? No, yo no estoy a cargo, pero yo colaboro con ellos y me parece un espacio espectacular. Tremendo. Hay gente que lo ha hecho. Yo he estado en varios y coincido con lo que tú dices. En alguna ocasión tuve en entrevista a Manny Pérez, un tremendo actor de República Dominicana. Estuve sentado con él en el Walt Disney World, viendo su película. Sí, y va a haber, aquí, va a haber, los directores van a estar allí. Sí, yo estuve con él, viendo su película, viéndolo actuar, viéndolo actuar, con una estrella de Hollywood y el cine vacío. No, no te puedo creer, es que eso es increíble, imagínate. Te lo digo en serio, te lo digo muy en serio. Yo lo hice a través de un programa que tengo en la radio, lo hice ver. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que apoyar, yo creo que hay que ir, yo creo que hay que nutrirnos, porque no es nada más el chisme. No. No es la farandula, es el contexto. Yo estuve con los productores de las películas de Voz Inocentes, también. Película tremenda que se hizo en El Salvador. He seguido muy de cerca este festival, ya por muchos años, por muchos años. Mira, Manuel, algunos de los temas, mencioné Human Trafficking, el tráfico humano. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama La Sombra de la Serpiente, me parece, y habla sobre los temas raciales. Claro. El legado del colionalismo en Latinoamérica, y cómo los terratenientes y las castas sociales, los temas raciales. Hombre, cuando a veces yo estoy tratando de, cuando converso y hago seminarios de competencia cultural, les informo, les digo, ustedes creen que la comunidad hispana es homogénea. No podemos ser más heterogéneos. Hay clasismo, hay racismo dentro de la comunidad hispana, hay todo un historial de opresión. Y que si no lo entiendes, es como difícil entender por qué pasan las cosas en nuestra comunidad, cómo es que tenemos tantos inmigrantes y tan poca unidad, ¿no? Cómo no hay conexiones emocionales entre estas, a veces hay desconexiones y hasta guerras entre personas que son de la misma. Habrá conexiones emocionales, pero muchas veces no habrá acuerdos. Correcto. Y es importante entender eso también, ¿no? Si queremos ser puente, si queremos abrir la comunicación, tenemos que entender estas cosas. Yo creo que, perdón, nos quedan escasamente un minuto y medio, pero yo creo que parte del problema, Sara, no sé si tú estés de acuerdo, es que precisamente no buscamos las coincidencias entre uno y otro, sino buscamos las diferencias. Y eso es lo que nos lleva al traste muchas veces. Digo, ¿por qué no buscar en qué coincidir para iniciar una conversación? Claro. Manuel y Sara, ¿no? Oye, vamos a coincidir en qué... A ver, ¿qué coincidimos hoy, Manuel? Pues yo creo que... No sé, en algo, ¿no? En el idioma, Manuel, en el idioma. Pero de repente, pero de repente es eso. De repente es, me voy a ver con Sara y voy a ver... Oh, pero es que ya es esto, ¿no? Empezamos a ponernos. Esa situación hay que decir, eso es lo que nos permite. Todos tenemos algo. No, pero no una charla. Tenemos a varios niveles, ¿no? Yo pienso que eso es lo que tenemos que encontrar, Manuel. Sara, te agradezco muchísimo. Se te va el tiempo volando contigo. A ti. Recuérdanos, 31 de marzo, el festival. 31 de marzo al 2 de abril en el Wealthy Street Theater. Y va a ver varias películas, varias naciones representadas. Y es gratis. Gratuito. Gratis, totalmente gratis. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido todo por este mes. Gracias por continuar con nosotros. Este es la Ciudad de Habla con Manuel Medina. De verdad le deseamos que tenga un mes excelente. Y mandamos un mensaje de unidad, un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad a toda nuestra comunidad latina. Sea feliz. Disfrute la vida. Sonríe a la vida. Sonríe a los demás. Puede marcar una gran diferencia. Tenemos problemas, pero nosotros estamos para eso, para resolver los problemas. Que se vaya muy bien. Cuídense mucho, quírense más. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.